Hola que tal amigos de shock.com.co Nos encontramos con una agrupación Colombo-Argentina. Están acá con nosotros para presentarnos qué es lo que está pasando y su nuevo trabajo discográfico. Ellos son los señores de Serapia. Muy buenas tardes, Ala. Muy buenas tardes, Ruelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va por acá todo? Bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Vamos a presentarnos uno a uno para que la gente los empiece a conocer. ¿Listo? Soy Martín Coaglia, guitarrista y hago coros también, Serapia. La cuota argentina. La cuota argentina, sí. Vamos con la cuota colombiana. Soy Santiago Rudas, tocó la batería, hago coros también. Bueno, todos hacen coros. Todos hacen coros. Yo soy Manuela Forero, soy la voz líder. Y bueno, yo soy Juan Cataño y bueno, soy el bajista y también hago coros. Serapia nació por un encuentro muy afortunado en la casa de Martín. La familia de Martín y Santi se habían conocido anteriormente y nosotros fuimos un día a hacer una visita y decidimos empezar un proyecto porque hubo muy buena química desde el primer día. Pero se sentaron y ya, ¿no? Arrimos una banda, ¿listo de una? Fue, sí, fue algo así. En realidad fue bastante, bastante espontáneo. El sonido se ha ido desarrollando poco a poco, es un lugar al que tú llegues en un primer paso. Serapia suena a un rock con tendencias, a estilos diversos, no es encasillado, no es como totalmente cuadrado. ¿No pertenece a nada? Pertenece un poco a todo. No pretende quedarse en un solo camino, sino que deja que la música fluya y sea. Pogámosle un nombre de plato colombiano, ¿qué podría ser? Sancocho a la parrilla, bien colombo argentino. Sancocho a la parrilla. Hablemos del disco, hablemos del disco. El disco se llama Escucha. ¿Cuántos tracks trae? 12 tracks. Y son, sí, el trabajo que hicimos de los dos años anteriores a grabarlo. Y bueno, o sea, trabajamos muchísimo en esto. Fue bastante arduo, fue nuestra primera experiencia. Crecimos mucho a partir de... bueno, estuvimos, ¿qué? Como casi un año grabándolo. Empezamos cuando terminó la gira anterior en Bogotá, llegamos con todo el estímulo a Buenos Aires para comenzar el disco y terminamos al año siguiente, no sé, como mitad de año, una cosa así. Fue largo. ¿Quién es el encargado de componer los tracks de Serapia? Serapia. Serapia completo. Serapia completo. No hay una sola canción que no se haya escrito, con los cuatro, ante una mesa y tomando mate y dándole. Señores, tienen toques, muchos toques durante estos días. Cuéntenos un poquito en dónde los van a poder ver. La gente que está viéndolos aquí a través de www.usho.com, ¿dónde los puede ver en vivo? ¿Dónde se puede ver todo el show? Jueves 30 es en el Quiebra Canto. En el Quiebra Canto del centro, sí. Viernes 31 tocamos en la Torra Cuatro Brasos, que queda cerca de la Javeriana, 48 con octava. No, 40 con octava. Octava con 40. 40 con octava. Una de las dos. Hay que aprenderse las direcciones de los toques, hágame el favor. Sí. El sábado tocamos en el Anónimo, que es en la 106 con Avenida Suba. El jueves 6 de agosto tocamos en Casa Ensamble, que queda en el Parkway, al lado del Carulla. Y el sábado 8 cerramos la gira en Music Factory, que queda también en la 83 con 14, 13. ¿Les queda algo de tiempo para estar en Colombia? ¿Ustedes colombianos vienen a pasar un rato en su casa y no les queda nada de tiempo? No, no, no. Esta vez no vinimos de visita, vinimos a trabajar. Pero es mucho más rico igual. Siempre venimos a visitar, está bueno venir y trabajar. ¿Qué han visto la respuesta de la gente acá? Increíble. Súper buena respuesta. Ha sido de lo más gratificante que hemos tenido. Bueno, los sitios los van a poder ver en Flickr. Vamos a subir ahí todos los flyers. Tenemos un MySpace, que es www.myspace.com barra Serapia Band. Y el ASTFM, Serapia, slash Serapia. En el Facebook también nos encuentran por Serapia. Por todas partes en la web los pueden ver, señores. Pendientes de este proyecto que está bien bueno, los van a poder ver en vivo, que es bien importante. Y aprovechemos que están aquí en Colombia, muchachos. Muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien en los toques, que nos vaya muy bien con este trabajo discográfico. Y pues nada, espero verlos también muy pronto por allá, a ver si de pronto nos echamos una pasadita para Argentina o no. Muchas gracias a vos, Rolo, por recibirnos. Quería agradecer la gestión de DECA, que es la productora, que es la que nos está organizando todos estos shows. Y bueno, eso. Muchas gracias por tenernos acá. Todo queda en casa, señores. Todo queda en casa. Serapia en www.ushock.com.co Nos vemos luego. Chau.